En un doble piso y pared de un camión, oficiales motorizados y del Grupo de Apoyo Operacional de la Fuerza Pública descubrieron un cargamento de licor oculto. El hecho sucedió en Barrio de Santa Ana del Distrito de San Pedro, en el Cantón de Pérez Celedón, durante operativos de seguridad efectuados este jueves. Los oficiales detuvieron el vehículo luego de observar movimientos sospechosos por parte del conductor de apellido Piedra ante la presencia policial. Al indagar en la parte trasera del automotor, los oficiales ubicaron gran cantidad de cajas de licor en el piso y las paredes, oculto en un doble forro. Piedra no portaba los documentos de licor, por lo que procedieron a incautar todo el licor. Las autoridades anunciaron que se trata de 3.370 unidades entre cervezas y licor. Piedra quedó en libertad, pues la mercadería no superaba los 5.000 dólares, según confirmó la policía fiscal. A esta última autoridad le entregaron el licor para el debido proceso.